leer y comprender lo que leemos eso es posible colectópolis el modelo didáctico de santillana presente en todo chile y que permite a los estudiantes transitar desde una exploración inicial del libro hasta su autonomía en la lectura apoyados en habilidades lectoras que les permitirán localizar interpretar y reflexionar la información contenida en un texto disponible de primero básico a segundo medio y a través de sus 10 libros de estudio lectópolis se ajusta a las evaluaciones simse pisa y paes a través de lecturas diversas y actividades de preguntas abiertas selección única vocabulario contextual y metacognición una plataforma digital que permite una evaluación por lección y otorga un reporte tanto a quien lo realiza como al profesor una evaluación diagnóstica que evalúa durante el proceso y al final las estrategias de comprensión lectora y una final donde se podrán generar reportes de velocidad y efectividad lectora y finalmente una guía didáctica docente con orientaciones metodológicas y soluciones a las actividades propuestas trabajar la comprensión lectora de niños niñas y adolescentes es uno de los grandes desafíos de la educación y parte de los lineamientos de los currículos y estándares para el aprendizaje colectópolis hagamos que los estudiantes desarrollen la autonomía lectora solicita una muestra al coach de tu colegio